No sé, yo tampoco. O sea, he visto Pocoyo, pero ninguno de los dos se parece. Déjame decir. ¿Qué hiciste Pocoyo? Pocoyo es un dibujito, pero me evito. ¿Cuál es Lula? Y bueno, vamos a regresar a la pausa, Toya. ¿Qué estás haciendo? Oye, no sales en la pieza de demos. Oye, sí han venido a los chicos de demos. ¡Ah, han venido a los chicos de demos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Los chicos de demos, por favor! Bienvenido, Gabriel. Bienvenida, Kelly. ¿Cómo están, chicos? Cuéntanos, ¿qué nos han traído? ¿Qué sorpresas son estas? Bueno, primero, unos para hamburguesas, para que ustedes gusten. Gracias. ¿Qué nos han traído hoy día? Venimos a ver a que nosotros vamos a comenzar a promocionar en la base de comida en Plaza Vera. Vamos a hacer un concurso, un concurso para niños, que va a ser con todos los niños de Tarnas. Va a ser el 30 de este mes. A las 4 de 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, donde van a poder los niños comportar por premios, como por ejemplo un sorteo para los que son muñecos, comprando la lanchera de nais o de hamburguesa, cualquier hamburguesa. No es sutilería. Van a poder con el cupón, con el ticket, van a poder. Cuéntame. Con esos datos y por el anuncio, un set de mis muñecos. O sea, a ver, para entenderte mejor, Kelly. El día domingo va a haber una fiesta para todos los niños de Tarnas. En el patio de comidas, en Plaza Vera, en el segundo piso, donde está Bembos. Sí, va a haber animación, va a haber caritas pintadas, animación más que todo para que los niños se diviertan, sorteo para los muñecos. José Luis. Y van a tener su lancherita, ¿no? Claro. Lancherita Bembos, claro, claro que sí. Para que tengan todo el quidio de los muñecos. Y encima, los niños que se compren su lancherita Bembos, entran a un sorteo en donde van a regalar toda la colección completa, la colección completa de los muñequitos que están regalando esta semana, ¿no? Así que ya sabes, decirle a todas las mamitas, los papitos que vienen a todos los bebés, para que puedan ir a este super show. Y, bueno, algo importante que nos decían también detrás de cámara, era que vamos a tener a partir de diciembre, una super, bueno, super eventos, en lo que son animación, eventos. Ay, qué rico, gracias. No solo dentro del patio de comidas de Plaza Vera, sino también vamos a tener estos shows en su casa, o también en lo que ustedes desean y pueden contratar este servicio, a quien vemos. Y yo le disculpas a Juan Carlos y a Vanessa, por favor. ¿Por qué, chicos? La pulvería se me estás a tragar, pues. Ay, bueno, sí, zorro, está rico, cabrón. Voy a tener que cortarla la dieta. Sorry. Hoy ya voy a comer buenazo. Apúrate que viene con Carlos Quillados y después, no sé, no sé qué hacen hamburgueses. Ah, su que rico. ¿No se olviden de este domingo 30? No se olviden de este mes, show para todos los niños, los peluches, caritas quitadas, globos, en fin. Un show para todos los niños, los invitamos. Bueno, chicos, comiendo so rico hamburguesito de bembos, nos vamos a los sociales a ver qué tuvimos esta semana. Bueno, buenazo. Gracias. ¿Tú vas a ver? Bien, ¿ah? Bueno, y estamos aquí en Pircas. Hay un tonazo, no sé de la que está armado. Y estamos acá con la gente más ponedora. Cuéntame, ¿qué tal estás pasando? Excelente, excelente. El tono está patas de andar, patas de arriba. Excelente. ¿Estás bien acompañado con tus amigos, Diego? Claro, obviamente, con los amigos, con las enamoradas, con todo, como debe ser. Bueno, y también nos encontramos acá con las chicas, las que están toneando desde la tarde. Cuéntame, ¿a quién has llegado? ¿Cómo? Como las seis, o sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal el ambiente? ¿Te gusta? Sí, es diferente. Se nos van a cambiar. Bueno, y acá también estamos con una mesa recontra tonera, que se vea que se pone. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Cuéntenme. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal lo están pasando? Bien, también aquí. Gracias también a los descuentos que nos viene la tarjeta Sky también, ¿no? Hola, gente de Habla Tagna, ¿cómo están? Estamos aquí en el primer October Fest en el Pircas, en Tagna, por supuesto, con Valeria Calle, tomándonos todas las chelas que podamos encontrar. ¿Sí o no, Valeria? Salud. Bueno, yo he venido a trabajar, Toñito, pero así es, así es. Yo estoy animando el evento. Acá los chicos dicen que se sienten como un chelas contigo. A ver, vamos a ver, vamos a ver por acá. ¿Quién está? A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver, síganme, síganme, síganme. Ustedes son de Sky, ¿verdad? Mirá, claro que sí, por supuesto. Sky no te limita, me han dicho, ¿verdad? ¿Es cierto eso? Me han dicho que mi tarjeta me cae la próxima semana. Me han dicho que me cae mi tarjeta. La próxima semana tiene tu tarjeta, amigo. Perfecto, mi bro. Carito, ven por acá, Carito, ven por acá. No te escapes, no te escapes, Carito. Ven por acá. ¿Cómo lo estás pasando, Carito, en el primer October Fest en el Pircas? Bien, bien, chévere, ¿todo bien? Chévere, ¿con quién has venido? Con toda la marcha. ¿Cómo están, cómo están? Bien, bien, salud, salud, salud. Salud, salud. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien. ¿Qué tal el primer October Fest aquí en Pircas? Muy chévere, muy chévere, divertido. Tenemos que hacer otro, ¿verdad? Claro. ¿Cómo estás, Marita? Cuéntame, ¿qué tal lo estás pasando? Bien, muy bien, felizmente. Recién acabamos de llegar con la gente y nada, celebrando un rato, pues, ¿no? ¿Se pone o no se pone? Claro, se pone y se pone bien. ¿Cuántas chelitas llevas? Nada, poquita, recién voy por la segunda. Es traña. Empezando, pues, tranquila, ¿no? Es traña. ¿Qué es? Es negra, blanca, la amarillita y la roja. La verdad que es un traguito preparado con una chela. Ya saben que aquí en Pircas se encuentran los mejores en tragos, no solamente chelas. Y bueno, celebrando el October Fest. Johnny, la gente está muy loca. Bueno, ya estamos aquí en el lugar de Mushna. Mushna, Mushna, sí, Mushna, por supuesto. Tiene tres tipos de cerveza, la roja, la dorada y la negra, ¿verdad? A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Cuál es la influencia del público? Sí, está viniendo bastante gente. Esperamos que sigan consumiendo porque la cerveza, de verdad, está demasiado rica. ¿Cómo estás, Tato? ¿Qué tal? Bienvenido a Habla TV. El hombre me dice que estamos viniendo 67 litros de cerveza hasta esta hora. No, me parece bien porque en realidad, o sea, es un evento que recién lo que vamos a hacer acá en las Pircas. En todo caso, acá la gente ha respondido. Estamos con la Genovesa que ha traído tres tipos, tres tipos de chorizo para esta noche. ¿Cuántos panes te está vendiendo, Sabrita? Uy, a Sabrita estamos rayando. Y ahora estamos aquí en el stand de Cusqueña, que las señoritas, ¿cómo les ha parecido el evento? Sí, muy bueno, de verdad, muy entretenido. Es el primer Oktoberfest, pero sí, para ser primero, muy bien, de verdad. Ojalá y sea el primero de muchos. Cuéntame, Fernando, ¿qué tal el primer Oktoberfest aquí en Tango, en Pircas? Es el primer Oktoberfest, ha salido espectacular, de verdad. La gente se está divirtiendo muchísimo, disfrutando de una rica cerveza cusqueña. Me imagino que para la gente de HablaTV nos caerán unas chelitas por ahí, ¿no? De todas maneras, ya les estará llegando próximamente. ¿Sí? Sí, maestro. ¿Cómo que próximamente? ¿Ahorita, pez, hermano? No, maestro. Ahorita, pez, ahorita. Ahorita están trabajando, pez, compadre. Bueno, definitivamente, este evento ha sido para la gente de Tacna. Es el primer Oktoberfest que hacemos en Tacna. Estamos bastante contentos de haber podido juntar a dos empresas como Bacu con Busqueña y Amusta, que es una empresa tacneña también. Y que la gente pueda adentrar y estar en ambiente, con buena música, divertirse, pasar la chévere. La mejor animación. Así es, la mejor animación con mi amigo Toño, ¿no? Mi amigo Toño y con Diego José Luis también, bueno. Diego José Luis, ¿qué tal? ¿Le estás poniendo? Acá, bacán, aquí en Pircas. ¿Cómo ustedes saben? ¡HablaTV! Diego José Luis es nuestro DJ, así que se le hemos prestado un ratito a Pircas, ¿no es así? Claro, claro, bacán. Nos vemos, Belenita. Gracias por estar aquí y gracias a la gente de HablaTV. ¡Chau! Hola, amigos de HablaTV y ahí vienen donde me encuentro el día de hoy. Hoy estoy en el cuarto festival gastronómico que celebra el restaurante La Glorieta que siempre nos ofrece, bueno, los mejores manjares de nuestra comida peruana y también internacional. Y estamos ya con Don Lucho Yufra que nos va a atender y vamos a ver qué es lo que ofrece toda la colectividad peruana. Y también, por supuesto, a toda la gente de Chile que ha venido en buses. Tenemos afuera estacionado como tres, cuatro buses. La gente no puede pasar. Eso está repleto de gente. Y como siempre, ofreciéndole los mejores platos. Así que, vamos a ver qué tenemos. Lucho, cuénteme, ¿qué es esta cosa que estoy viendo acá, rico? Ah, este es un chanchito costillar hecho en la caja china que está ahí. Este es una de las exquisiteces de La Glorieta. Tenemos esto dentro de las cocinas rústicas. Allá estamos viendo un cordero al palo que se está asando lentamente. Tenemos acá la pachamanca que ya salió, ya se está distribuyendo. Estos platos de las cocinas rústicas de La Glorieta me están dando que hablar porque es de lo mejor. Y estos platos de la pachamanca son pre-incas antiguos. Es la carne cocida en las piedras. Bueno, y nos encontramos aquí con dos amigas que han venido, dos amigas turistas, vienen del país de Chile. ¿Cuáles son sus impresiones de este festival gastronómico? Mira, nosotros vinimos en un grupo grande de educadoras de Arica. Y vinimos recomendadas por el lugar. Pero nos encantó la variedad de alimentos, las diferentes cosas que hacen ustedes acá. Aparte que la comida en Perú es muy rica. Bueno, cuénteme, ¿cuál fue el plato que más les gustó? A mí me gustó la comida china, me encantó. Y los postres. Y los postres, estaban exquisitos. Yo me fui más por el lado de la carne. Me comí un tantito, estaba muy rico. Y ahora me estaba entusiasmando con el cordero al palo. Bueno, ahora nos encontramos con el señor Miguel, que también es chef del restaurante La Glorieta. Y nos ha traído el rinconcito donde se cocinan los mejores platos de la ciudad de Tacna. Y como son el charquicán y el picante, miren estos hoyones, está buenazo la comida. No saben lo que se siente estar aquí. Bueno, acá estamos ofreciendo el día de hoy en el festival el charquicán y el picante de Taneya. Sobre todo el charquicán porque queremos que salga, porque es un plato ancestral. Es un plato que lo queremos recuperar. Ya hemos acabado casi cuatro ollas de estas de charquicán. Y como ven ya nos queda poquitito y sigue saliendo, sigue saliendo. Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Qué les parece el festival gastronómico? Mira, no es la primera vez que he venido varias veces. Y ahora la primera vez que me encuentro con el festival, el encuentro estupendo. Bueno, no habíamos estado nunca en un festival así como este. El encuentro estupendo, más bonito porque uno va a buscar la comida donde la hacen. No sé, me pareció bueno. ¿Qué les parece el festival gastronómico que está realizando la Glorieta? Mire, yo sí me había enterado del festival, pero viendo la diversidad de platos que hay, no, está bien, rico. Está bien, excelente, está bien. La mejor otra vez que es un precio módico y bueno, son platos que... Porque si uno se queda con el gán puede comer otro plato y te sale cómodo. No, está bien, excelente. ¿Y qué han saboreado? Ahora vamos a la señora, la dueña de casa. A ver, Ceñito, cuéntanos, ¿qué has estado disfrutando? Un rico pollo al horno, parte pierna que es la que me encanta. ¿Para los bebés qué se sirvieron? Arroz con pollo porque es lo único que les gusta. ¿Y se van para los postrecitos o no? Porque también hay postres. Bueno, para ellos porque yo no quiero engordar. Bueno, y cerrando la nota, nos vamos contentos, entonces felices. No sé si, un agradecimiento de hecho a toda la gente de La Glorieta por haber realizado este festival gastronómico. Nos vamos entonces. ¡Gracias! 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 Por supuesto que sí, BEMBO está riquísimo. Está buenísimo. Ya saben que a partir de la otra semana empezamos aquí en Habla TV a nuestros televidentes, a los que escriban al Facebook, a los niños que escriban al Facebook, a los grandes que escriban al Facebook, van a tener regalos del pack de los muñecos que tiene BEMBO para nosotros. Riquísimo. BEMBO ya está en Tacna, ya está aquí en Plaza Leán, en el segundo piso, ¿no es cierto, Gabriel? ¿Ya es cierto, Té. Ya estamos aquí, por supuesto, y nada, buenazo, de verdad, ¿sí o no me valen? Por ejemplo, ¿no sabes? Con las ganas, como se comieron, como... ¿Qué es José Luis? ¿Qué es José Luis? ¿Qué es José Luis? Ay, José Luis, ¿qué ha pasado? Bueno, y con ese sabor tan delicioso de bembos, nos vamos a ver lo que es el trailer de esta semana con Cine Planet, 8 minutos antes de morir. ¡Qué chévere esa película! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que vamos a verla. Muy chévere, todo el trato que estreno, uff, no sabe. Vamos a verla, chicas. Sí, vamos. Hey, Sean. Hey. Sean. I took your advice. It was very good advice. Sean. Sean. Look, I can see that you think you know me, but I don't know who you are. My name is Captain Coulter Stevens. You can't freaking me out. No, 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 no. Talk to me, Sean. I don't know who Sean is, and I don't know who you are. Welcome back, Captain Stevens. Where am I? You are inside the source code. What is the source code? It's a computer program, Captain. Source code enables you to cross over into another man's identity in the last eight minutes of his life. At 7.48 this morning, a bomb exploded on a train outside of Chicago, killing everyone on board. A man named Sean Fentress was on that train. He is now you. Think, Captain. Remember back. Who bombed the train? I don't know who bombed the train. Then try again. Wait, no. I... So, what do you think? It's the same train, but it's different. We've been informed there will be another attack in six hours. If you find the bomber, the next attack can be prevented. Concentrate on the passengers in your car. Look for ones who seem nervous. As always, you will have eight minutes. Eight minutes, and then I blow up again. What would you do if you knew you had less than eight minutes to live? I'd make those seconds count. I want to go back in. I'm going to save her. You can't. It doesn't work that way. Christina is dead. She doesn't have to be. You cannot alter this reality while inside the source code. I'm asking you to have the decency to let me try. What's going on? He's in trouble. Tell me everything's going to be okay. Everything's going to be okay. Concentrate, que es la cerve... Que es... Cerveza. ¿Cómo es la cerveza? Vamos. ¿Qué está pasando? Se va a bajar la espuma. Estos son los convocados para defender la blanquirroja. Claudio Pizarro. Paolo Guerrero. Jefferson Farfán. Vargas. Amador Vargas. ¡Bien! Wilmer Sancelo. Delford Palacios. Gabriel Isla. Silvia Freire. También Rubén Díaz. William Panduro. Delia Vaz. Fiorella. Cuando juega Perú, jugamos todos. Cerveza Cristal. Hincha número uno de la selección. Con Generate. Hagas lo que hagas, te rehygrata. Hay una entidad financiera que piensa en nosotros, una entidad que se preocupa más por nuestra ciudad y de que crezcamos día a día. Una entidad que nos da confianza basada en una solidez que nos ha llevado a crecer juntos y ser líderes en el mercado a nivel nacional. Caja Tacna, crecemos contigo. Después de haber cocinado, todo está listo. Del 29 al 1 de noviembre, Expo Criollísimo. Cuatro deliciosos días para disfrutar todos los sabores del Perú con la mejor mixtura. ¡Qué rico! Además, conciertos a la carta con Perú Negro, Embajadores Criollos, Pasteles Verdes, Patanga, Grupo Bolivia y muchos más. Expo Criollísimo. Del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Parque Perú. Cuatro deliciosos días. Para chuparse los dedos. Aprovecha los descuentos de tu tarjeta preferente en Manicure y Pedicure Limpieza facial y masajes Extensiones de cabello natural Tratamientos reductores Maquillaje permanente Salón de belleza Para cada momento de tu vida Marina Spa Calle Sela 272 Costa, Sierra y Selva Regiones de nuestro Perú Son cubiertos con el servicio, la confianza, capacidad, puntualidad y atención personalizada Posicionándonos como la empresa más confiable en los hogares e industrias del país Por eso, nos enorgullece decir que somos 100% peruanos Con 27 años de experiencia en los hogares e industrias del Perú Con paz, trabajo y amor Optimus Producciones Presenta Cuarto Halloween De rompe y raja Con la orquesta Pachanga Además, escuadrón juerguero Todos los tragos a 3 soles Cuarto Halloween De rompe y raja Premios a los mejores disfraces Y la juerga continúa Con DJ Alan Te esperamos Este lunes 31 de octubre Desde las 9 de la noche En el local de siempre La Quinta San Fernando Venta de András con el 20% de descuento En Café Da Vinci